Hola gente, soy Gamer Torpeya y aquí estamos en un nuevo video del Silent Hill 4 de Room Y el problema que estoy viendo ya ahora es que da igual la cantidad de balas que estoy acumulando Porque a la hora de la verdad no podré llevarlas todas Así que lo mismo estoy haciendo a la tonta Creo que voy a dejarme el este Volvemos a estar en casita, que hermosa es Y necesito las llaves, es verdad que iba a coger las llaves y se me olvidó O las llaves se desaparecieron cuando abrí eso A lo mejor las del intendente que las guardé, que esas no me desaparecieron No pienso quitarle esa espada en la vida, se va a morir con ella, bueno va a remorirse con ella ¿Dónde está caída ahora? ¿Pero dónde estaba de pie? A ver, aquí lo que está claro es que tengo que ir al apartamento del superintendente, es el objetivo Me tuvo que haber dejado algo ¿No eran seis? Hay cinco cadenas en medio, no puedo abrir la puerta ¿Eran seis, no? Aquí ha pasado algo Eran seis cadenas, no cinco Lo recuerdo porque es mi número de la suerte Oh, maldito niño llorón, como dijo antes Son los Los Walter, los Walter que están Bueno, para acordarme yo ahora de dónde estaban los demás Yo te dije que debíamos tener un bebé, ¿no? No tengo momento de salir de aquí No puedo estar ahí más Igual Walter habría sido buena gente si se lo hubiera educado de otra manera ¿Dónde está papá? Pero también decía que él le pegaba Yo supongo que se refiría al padre, ¿no? Sí, ¿y él qué? Ahí había uno ¿Este se quedó aquí como que le dio un infarto o algo? ¿A Aileen lo puso fino? Mira, mira No me gusta la pinta que tiene, ¿por qué? Si es un amor de persona Yo tenía que haber matado desde hace tiempo Y me encantan estos bichos Vale, vale, vale Ya perdí la cuenta Creo que me faltan dos o uno Debería haber llevado la cuenta Que no podía haber otro, ¿no? No sé si bajar a comprobarlo O seguir mirando Vale, vale, todas Es que a lo mejor cuando lo coja pasan cosas malas No sé si explorar primero Tampoco hay mucho que explorar Estoy mirando algo ¿El qué? Ay, qué bonitas son las bebidas nutritivas Vale Ha llegado el momento Y ahora tendría que salir pitando así a mi apartamento Yo soy un dia Ay, qué bonitas son las bebidas Why did you leave me? I'm scared I'm scared It's dark I'm so scared Mommy? 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 Are you asleep? Mommy I'll wake you up I will Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééthéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé a mi casa que sabía yo a mi casa voy a ir a tope a mi casa si me dejan a tope a tope pero por aquí no es te tengo que ir abriendo el mapa de vez en cuando porque me conozco aquí estaba Walter ya no está Walter hay algo a mi derecha creo si hay algo a mi derecha hostia lo tenía tan pegado que ni lo veía verdad que tenía que estar la vallita esa para tocarme la moral venga venga salgo por aquí ahora voy a estar del fondo te ponen tensión te ayuda a meterte en el juego entre la musiquita las campanas y el estrés de saber que ya estás al final del juego estoy en plan acelerada pues bueno gente creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¿por qué? porque para mí que ya voy a ir al final voy a meterle el costura umbilical donde le quepa a este señor y a matarlo o al menos a intentarlo así que nada estamos ya al final 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 del juego espero que les esté gustando tengo un montón de ganas de ver el final me va a salir el final malo pero bueno no pasa nada y ya saben como siempre comenten lo que les gusta lo que no quieren mucho comentar y nos vemos en el siguiente vídeo bueno